Toda esta parte ya es madera que está muerta, pero lo bueno es que esta área se va a regenerar. Vamos, el árbol va a formar un callo de cicatrización y va a cubrir. Así como el árbol que le enseñé anteriormente, prácticamente estaba también casi así. Y como ustedes lo vieron, toda esta área ya estaba cubierta con nueva corteza por el tratamiento que se realizó. Saludos Corearles mis amigos, bienvenidos a mi canal, mi huerto, mi jardín. El día de hoy estamos aquí en esta plantación de limón. Vamos a hacer un pequeño recorrido y vamos a mostrarles cómo se encuentra el árbol que le hicimos, la limpieza, el mismo que tenía gomosis. A ese árbol le hicimos una curación, es este árbol que está aquí. Vamos a verificar cómo se encuentra, cómo ha evolucionado, si está bien o se encuentra mal. Vamos a observar a las personas que no vieron el video, aquí en la parte alta les dejo el enlace para que puedan visualizarlo. Observen de esta manera se encuentra la herida, la misma que se le hizo una curación hace algunos meses atrás y vean cómo ha sanado. Si ustedes observan en el video anterior, toda esta área que está aquí tuvimos que abrirla para así realizarle la curación. Ese trabajo se lo realizó porque tenía un hongo muy común en los cítricos, como es la gomosis. La gomosis es un hongo que afecta a estos cítricos, produciendo una secreción que produce la pudrición del árbol, la rama. En este caso estaba afectado aquí el tronco y tuvimos que curarla. Esa vez hubo que abrir toda esta área, hubo que rasparla, fue una curación un poco agresiva. Pero si ustedes observan, miren cómo ha sanado. Está prácticamente ya cubriéndose con su labio de cicatrización. Les dejo unas imágenes, cómo fue que se realizó este trabajo. Realmente sí fue la curación un poco agresiva. Pero como ustedes observan, actualmente el árbol está prácticamente ya sellando esa herida. Quiere decir que el trabajo que se realizó estuvo bien hecho. Tomen en cuenta que este trabajo se lo realizó utilizando ceniza diluida con agua y un poco de detergente para cubrir toda esta área. Simplemente no se raspó, se dejó cubierta con ceniza para que así lograra el efecto cicatrizante. Y vemos que ha funcionado muy bien. Porque de nada valdría haber realizado la curación. Pero si no se le aplicaba ninguna pasta cicatrizante, no estuviera esta herida como está actualmente. Observen, el árbol está muy sano. Es un árbol que tiene hasta frutos. Si no se hubiese realizado esta curación, tal vez no tendríamos este árbol actualmente. Ya que el agomosis es una enfermedad altamente que causa incluso la muerte del árbol. Pero logramos controlarla. Observen como tenemos aquí los frutos. Tenemos frutos de este limón. El árbol totalmente se curó de la enfermedad. Aquí ya no es necesario ponerle ningún tipo de cicatrizante. Ya que el árbol solo está cumpliendo con el llenado de esta herida. Próximamente, en poco tiempo, esta herida ya no va a estar visible. Va a ser cubierta totalmente por la muerteza del árbol. Y es así, mis amigos, como tenemos este árbol que está totalmente sano. Podemos decir que se salvó posiblemente de una muerte segura. Ya que se le hizo el tratamiento adecuado a buen tiempo aplicando simplemente ceniza como cicatrizante. Vemos el resultado. El árbol evolucionó muy bien. Está totalmente sano. Este es el árbol que estaba afectado. Tenemos muchos árboles más. Que también están en buen estado. Estos árboles ya están produciendo. Tienen dos años de edad. Miren cómo está aquí esta plantación. Árboles totalmente sanos. Bien, mis amigos, un pequeño video que quería darles a conocer para que observaran cómo se encuentra este árbol. Próximamente, haremos nuevas actualizaciones con nuevos videos. Saludos cordiales. Saludos cordiales. Saludos cordiales. Saludos cordiales. Saludos cordiales. Saludos cordiales. Gracias.